En unos minutos, las noticias en claro. Para empezar, le diré que maestros disidentes están furiosos contra el gobierno. Consideran insuficiente el aumento salarial. Morena plantea analizar la elección de ministros de la Corte mediante consulta pública y diálogo con expertos. Abogados del mundo salen en defensa de la ministra Piña. Exigen al presidente cesar ataques al máximo tribunal. En el México rojo, se ignora por el momento el paradero de 50 migrantes. Los buscan entre San Luis Potosí y el estado de Nuevo León. Asesino naturista canadiense en Oaxaca. Ayer mataron a un argentino y a los deportes. Inter de Milán a la final de la Champions. Esperan al vencedor entre Real Madrid y el Manchester City. Suscríbase a las redes sociales de UNO TV Noticias.